Y bueno, continuamos de este lado del estudio con toda la información del pronóstico. El tiempo ya es martes, ya casi mitad de semana. Y bueno, las condiciones el día de hoy, una mañana fresca, una mañana muy agradable, con un cielo medio nublado y bueno, continuarán esas excelentes condiciones para el resto de la semana. Así que a disfrutarla al máximo, por supuesto. Y bueno, aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, la temperatura ya marca los 27 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noreste en los 8 kilómetros por hora. La humedad se mantiene elevada en el 78% y la presión marcando los 1010 milivares. Para el día de hoy, esperamos que la temperatura se eleve hasta reportar los 36 grados centígrados. Ya por la noche, desciende el termómetro hasta los 29. Para mañana miércoles, mitad de semana, esperamos una mañana fresca, valores mínimos de 23 y 24 grados y máximas que se elevarán desde los 35 hasta reportar los 36 grados. Pero vienen cambios en las condiciones de cielo. Y bueno, esto es debido a que tendremos la llegada de un nuevo frente frío que bueno, ocasionará lluvias muy fuertes. Un cielo completamente cerrado, así que a prepararnos, por supuesto, con el paraguas, con el impermeable y a manejar con mucha precaución ya que el fin de semana no se espera mucha nubosidad. Valores mínimos de 21 y 23 grados y máximas que se elevarán solamente hasta los 27 grados. Un fin de semana muy fresco, muy agradable, así que a disfrutarlo con la familia, por supuesto. Así que con las condiciones de pronóstico del tiempo yo regreso más adelante con toda la información.